Las fuertes precipitaciones registradas en la provincia de Gran Chaco generaron dificultades, especialmente en distintos tramos carreteros, pero también en caminos centrales, razón por la cual tuvo que intervenir la unidad de gestión de riesgos, así lo confirma el representante departamental. Las fuertes precipitaciones que tuvimos por las extensas horas afectó lo que serían algunos municipios, pero más que todos los tramos carreteros, en este caso Entre Ríos, lo que fue también Villamontes, Yacuiba y bueno, ahora el último reporte que sería Bermejo. De momento se descarta pérdidas humanas o de animales, sin embargo hay deterioros en varias infraestructuras producto de la crecida de ríos. Una que otra quebrada sí, pero bueno, de mayor afectación que se haya llevado personas, pérdidas de vías humanas, no tenemos ningún reporte. En cuanto al río Pilcomayo refiere, la misma creció arriba de los dos metros y medio, razón por la cual se sigue en alerta naranja, por lo que se pide la precaución de vida a la población. Bueno, hubo un pequeño ascenso, estábamos con alrededor de casi 2.3 a 3 metros, pero no es de consideración. Las personas que viven muy cerca a los ríos deben tomar en cuenta de poder alejarse mientras las precipitaciones continúan y de esa forma no se tenga que lamentar hechos irreparables. Sí, hay que tomar todas las previsiones, todavía estamos en una alerta naranja, además que todas las personas que viven en las riberas de los ríos, estar pendientes a los avisos, a las alertas y por lo menos hasta que mejoren las condiciones climatológicas e hidrológicas. Por otro lado, la subgobernación de Cercado trabaja en la zona de San Agustín, lugar donde se presentaron dificultades especialmente con las vías de acceso. Entonces, la cual nosotros hemos realizado actividades en cuanto a la habilitación por temas de las precipitaciones, deslizamientos. Entonces, sí, estamos trabajando en la zona para dar el paso y además de eso para que el transeúnte pueda. Los efectos de las riadas en la crecida de las quebradas generalmente provocan el corte de las vías, por lo que se ha decidido enviar personal permanente para hacer los trabajos de refacción. Para esto se ha ido trabajando con los muros Badén, tenemos con los pasos de agua, construcciones de obras de arte, de protecciones más que todo para dar la seguridad en el tema de la carretera.